Señora alcaldesa, muchísimas gracias en nombre del sector Los Tejares. Le hacemos un gran agradecimiento por acordarse de la juventud, de los chicos que necesitan el deporte para que así no se desvíen a otros caminos. Porque el deporte es salud, es vida. Le hacemos la entrega de este recuerdo y que siempre lleven su corazón, que nosotros estaremos con los brazos abiertos cuando usted se acuerde de este digno y pequeño barrio Los Tejares. El pasado viernes 8 de abril en horas de la noche fue inaugurada la regeneración de la cancha de uso múltiple con los moradores del barrio Los Tejares, vía que conduce al barrio La Vega. La entrega de esta obra la realizó la abogada Janet del Cisne Guerrero Luz Uriaga, alcaldesa del Cantón Catamayo, en compañía de las concejalas Nora Arias, Mónica Vega y el vicealcalde Dr. Osvaldo Sely. Las palabras de bienvenida estuvieron a cargo del señor Manuel Jiménez, presidente del barrio. Qué hermoso es cuando las cosas salen como uno quiere. Y por eso, de parte de todos los que conformamos este sector de Los Tejares, les damos una cordial bienvenida y que en estos momentos o en estas horas que estemos juntos compartiendo palabras, compartiendo cualquier situación, que la hagamos de corazón, que la hagamos sinceramente nuestro a lo que estamos haciendo en esta noche. Por eso, nuevamente, bienvenidos y bienvenidas. En su intervención, la primera autoridad del Cantón manifestó, en esta noche vamos a hacer la entrega de una obra más para el Cantón Catamayo, no sin antes agradecer a los moradores, a la directiva y a la juventud de este sector, que con mucho cariño han gestionado la regeneración de este espacio deportivo. Catamayo ha tenido la madurez suficiente para lograr en estos dos años de administración trabajar a través de convenios donde 34 kilómetros de redes de agua potable alcantarillado se ha logrado ejecutar en los diferentes sectores del Cantón. 16 canchas se han entregado a los diferentes sectores del Cantón Catamayo, graderío, minicubierta, iluminación, en algunas canchas baterías sanitarias y en otros sectores como Catamaito, como el Tirgal, donde se ha ejecutado la obra total de las canchas deportivas. Irónicamente en algún medio de comunicación se escucha solo han pintado, dicen las canchas, pero ustedes son testigos del trabajo que se está realizando. Asimismo, una cancha que está ubicada frente a estos mismos personajes manifestaban que la han pintado nomás, pero tuvieron 12 años y ni siquiera tuvieron la decisión política ni la voluntad de iluminar esa cancha de terminal con el graderío la minicubierta. Esta administración, gracias al apoyo de los compañeros concejales, sí ha habido esa voluntad y esa decisión, es por ello que 16 canchas se han entregado en los diferentes sectores del Cantón Catamayo. 34 kilómetros de redes de agua potable alcantarillado se han entregado en el Cantón Catamayo. Se han asfaltado 17 cuadras en San José. En estas próximas semanas asfaltaremos también todo el barrio La Buena Esperanza, continuaremos también nuestro trabajo en Trapichillo y en diferentes también vías del Cantón Catamayo. Tengan la seguridad que este barrio no será olvidado. Inclusive hemos presentado ya al Ministerio de Obras Públicas la vía desde Los Tejares hasta el Puente Chueco, la avenida Loja y se conectará también a lo que es el barrio La Buena Esperanza. El vicealcalde de Catamayo, doctor Osvaldo Sely, hizo uso de la palabra para manifestar ser testigo de la obra que está haciendo la alcaldesa de Catamayo y por eso su apoyo. Hay veces que a nosotros nos han tratado de traidores con el debido, no sé cómo decirlo, ¿no? En una radio de un buen amigo, de traidores. Yo les pongo a reflexionar a ustedes. La democracia es una palabra muy linda que hay que entenderla. Democráticamente el pueblo de Catamayo le eligió a esta bella dama, la señora Yaner Guerrero. Y yo como concejal tenía que ser leal a la decisión de la mayoría del pueblo y estoy apoyando con mis manos las obras que está haciendo Yaner Guerrero. Y es por eso que les digo, tengan ustedes esta reflexión clara. Ahora, si yo me opusiera al nombre y a la persona de la señora Yaner, yo no le estoy haciendo daño a ella. Estoy frenando esto, el desarrollo de Catamayo. Estoy frenando que se haga alcantarillado, que se haga asfalto, que se hagan canchas en Catamayo. Cuando ustedes escuchen cosas positivas de Catamayo, por favor, comuníquenlas, porque le hacemos bien a Catamayo. A Catamayo viene el turismo, vienen a comprar nuestros ladrillos, vienen a disfrutar de nuestros hoteles, vienen al aeropuerto, vienen a dar vida a aquellos que tienen camionetas, cuando hablamos bien de Catamayo. Cuando escuchen noticias malas de Catamayo, por favor, no las rieguen ustedes, porque le hacemos daño a Catamayo, no a las autoridades. Perdónenme que tengo que hablar así, siempre soy un hombre muy educado y que les guardo mi infinito respeto a ustedes, pero hay veces que toca de hablar. Queremos hacer la entrega formal de este escenario deportivo para todos los moradores del sector Los Tejares, especialmente para los niños, para los jóvenes que hagan deporte, que disfrutan de este escenario deportivo. Y el agradecimiento nuevamente a la directiva, a los moradores, por esa gestión realizada, porque en realidad hay que destacar que han estado constantemente golpeando las puertas, exigiendo a las autoridades para que se haga realidad esta obra.